Unión Comercio Peruano, un equipo de la segunda división del país andino ha vuelto a poner en evidencia el gusto nacional por los nombres estrafalarios con su nuevo fichaje. El joven jugador de 18 años, descrito por el poderoso de Moyo Bamba como un volante creativo, ya generó cierto revuelo hace unos años cuando fue convocado a la selección peruana sub-15, pero nada comparado con el flujo de memes y chistes fáciles que han surgido con este fichaje bomba. Y pese a esto, Osama Bin Laden, pero de apellido Jiménez López, ya desistió de la idea de cambiarse el nombre. Sí dije eso, pero ya no creo que sea necesario en hacerlo, ¿no? Ya me siento normal con el nombre, es algo normal, ya me acostumbré. Más allá de su nombre, el joven Osama tiene aspiraciones en su carrera y sigue de cerca a sus ídolos de la selección. En su familia no es el único con un nombre llamativo. Pero parece que Jiménez López no seguirá la costumbre y eligió para su hijo un nombre más normal. Tras su fichaje por el club peruano, el jugador espera que la próxima vez pueda ser reconocido por su gran talento técnico y resultados, y no por su nombre. Así va a ser.